Retomamos la entrevista, esta entrevista plática que tuve con Natalia Jiménez y compartió cómo es que ha sido la lucha legal en contra del padre de su hija quien se opone a que la menor viaje principalmente a México. Ahora Natalia, pues bueno, yo creía que ya habíamos cantado Victoria con el tema de tu hija porque algunas notas decían, ya le dio permiso el hombre y ya va a viajar la niña, pero... No, 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 él no me lo dio, me lo dio el juez. El juez, sí. Pero ya cambió la cosa. No, no, es que cada vez que yo quiera viajar a México tengo que pedir permiso y como no me lo da, tengo que seguir yendo a la corte. Lo que yo pedí en ese momento fue para viajar conmigo de vacaciones. No me la deja traer de vacaciones. Qué pesadilla, ¿no? Pues sí. Pero tú viviste en México varios años, acá en Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Alguna vez recuerdo algunos de tus videos en redes sociales? O me decías, este fue mi departamento, luego cambié acá y conocías muy bien todas las colonias, todo. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Pues, no sé, a ver, te puedo contar. Cuando yo llegué aquí a México, el primer lugar donde yo me hospedé fue en el hotel, este, creo que se llama Plaza Florencia, que está ahí en la zona rosa. Ok. En una habitación sencilla ahí, este, luego nos fuimos a vivir a Nicolás San Juan, por si quieren tirar unas flores ahí por unas fotos o algo. Ok. Me encanta. Sí, lugar de peregrinación, de fans de la quinta estación, Nicolás San Juan, mi... La del Valle. Este, luego viví en la Nápoles, también viví en la Nápoles, viví otra vez en la del Valle, viví, este, en la Condesa, o sea, sí, o sea, aquí yo me lo he pateado todo. La sabes bien. Sí, sí. ¿Y qué sientes ahora de que estamos aquí con este escenario espectacular que impone, que es tan bello, no, el Auditorio Nacional? Pues, se siente increíble, o sea, es un sueño que yo tenía y era, para mí era como un sueño guajiro, además, o sea, dije, eso no lo voy a conseguir, este, porque, pues, como te digo, o sea, pasé 10 años, básicamente, como encerrada en una casa y yo pensé que no iba a volver a hacer nada de esto, ¿sabes? Entonces, y verme en esta situación, ¿sabes?, de venir aquí a Ciudad de México y tener una rueda de prensa así de grande y tener tantos medios que vengan, porque eso lo agradezco mucho también, porque podrían no venir, o sea, yo los invito, pero ustedes deciden venir o no. Y yo les agradezco mucho que vinieran y ver aquí, pues, todos estos asientos enormes y que los voy a llenar este 3 de septiembre, pues, es como, es un sueño hecho realidad. Yo lo que les recomiendo a las personas que estén en una situación similar en la que se sientan atrapados y se sientan, pues, ahogados en vida, en una situación de la que sienten que no pueden salir, sí se puede salir, sí se puede salir. Nada más háganse un plan, este, aférrense al plan y salgan adelante, porque solo se vive una vez, ¿sabes? Y no tenemos que vivir la vida mal, no tenemos por qué. De acuerdo, a pesar de que siempre hay obstáculos, ¿no? Ahora te toca otro también con tu ex grupo, la quinta estación. Sí, pero eso tampoco es tan grave. ¿No te preocupa tanto? No, la verdad que no, o sea, al final... Pero han dado guerra, ¿no? Un poco. Han dado, no, pues han dado la tilla ahí, la tilla, realmente, porque pues... Cájense, Lufis. Sí, 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 es la tilla, al final, este, son un grupo de imitadores, este, que realmente, pues, están tratando de utilizar el nombre, el buen nombre de la quinta estación para, para darse promoción, para vender conciertos, para grabar canciones que no les pertenecen, este, y hasta en los boletos disponibles. No se pierdan este increíble concierto en el Auditorio Nacional con Antología 20 Años Tour. Es mi primer concierto como solista aquí en el Auditorio Nacional. Van a escuchar puras canciones que se saben, se van a divertir muchísimo y los espero este 3 de septiembre. Muy bien, ella es Natalia Jiménez, regresamos de primera mano. Está muy raro porque sea 26 de agosto, 9 de septiembre y ella anuncia el 3 de septiembre. También el 3 de septiembre. O sea, ¿cuándo voy a verla? Es que mira, había una pantalla enorme y habían varias fechas, entre ellas Ciudad de México y otras ciudades como Monterrey también. Bien, el chiste es que andará por la República Mexicana como solista, primera vez que puede estar ya de lleno con sus éxitos en un escenario. Y también va a regresar oficialmente con la quinta estación, por eso es que está frenando el seco, como ella dijo, a los otros que se pusieron cinco estaciones. Por eso les llama imitadores. ¿Pero son los excompañeros de Natalia? Son excompañeros, solo uno de ellos se queda con Natalia, pero sí, los demás se unen para cinco estaciones. Sin embargo, Natalia fue muy clara conmigo y me dijo, yo soy la dueña del nombre en México y en España, así que no pueden hacer nada. No pueden engañar a la gente y decir que están como la quinta estación porque incluso es otra la vocalista, o sea, no es Natalia. Y seamos sinceros, la gente va a ver a la quinta estación por Natalia. Que también se pueden presentar ellos cantando los temas de la quinta estación, pagando los derechos nada más de la interpretación. Así sí, pero no mintiendo. No lo puede frenar, pero más allá de generar un disco de éxitos, por ejemplo, Natalia sí lo puede hacer, los otros, pues evidentemente no. O anunciarte como tal. Como la quinta estación, ¿no? Ese es el problema. Claro, porque la voz y el nombre le pertenecen obviamente a ella y está diciendo algo que legalmente la cobija, ¿no? Sí, 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 al final decía que se tenían que ver con ella, pues sí, con los juzgados, en los tribunales, si es que quieren continuar con este tema, pero que no, las tiene todas de ganar porque legalmente ella tiene todos los derechos. Que también ella es la que decide frenar este éxito que tenía la quinta estación en agrupación cuando ella decide lanzarse como solista, ¿no? Porque finalmente quien atrapaba, como en muchas agrupaciones, es la vocalista y entonces se le daba como esta importancia a Natalia y es cuando decide que... Que después dice que va a hablar también detalladamente de ese tema, que porque también había muchos conflictos y que eran hasta, ¿cómo se dice? Cuando eres agresivo. ¿Pasivo-agresivo? Pasivo-agresivo, o sea que había rencillas. Pasivo-agresivo, o sea, firme, pero es Edwin Cas, ¿no? O sea, quita a Edwin Cas y no hay firme, entonces quitas a Natalia, Jiménez, no hay quinta estación. Pero entonces no pongan el nombre, ¿no? Ese es el tema, pero bueno, aquí se ve muy feliz. Sí, está su hija, pues, en España, no puede viajar con ella, pero, pues, bueno, está regresando. Porque los imitadores le paguen y ya. Sí, que también decía, mira. Eso es un negocio. Que me imiten o que saquen sus covers en YouTube, en las plataformas, que alguien haga un homenaje, claro, me encanta la idea, pero no pueden hacer negocio conmigo. Oye, ¿peinaste? ¿No dejaste un tema pendiente? Pues, bueno, varios temas intensos, ¿no? Muy bien, Erika, bien, doscientos.